Gracias. Salam. ¿Qué tal? De todo, alhamdulillah. Alhamdulillah. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Yasemí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alhamdulillah. Salam alaykum. Salam alaykum. Tú lo harán. Salad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salad. ¿Qué tal? En algún lugar. Alhamdulillah. ¿Qué tal? Pasara, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 kille se春ha ваши de 이쪽 de contactm importance? Rege yaseal 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 Flоду receiving Türkiye ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué le médico tiene? No, yo dije. ¿Qué le médico? ¿Qué le médico es decir? ¿Qué le médico es decir? ¿Qué le médico que le médico le médico a la salud? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Yeah. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yeah. Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Yeah. Sí, sí. Sí, sí. Yeah. Sí, sí. 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 Sí, sí.